En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta incubadora con cama de agua. Hoy nos toca hablar de esta incubadora con cama de agua y si como estáis escuchando es una incubadora con cama de agua. Vamos a darle una vuelta para ver como es. Es una incubadora que está hecha con una caja de corcho de estas típicas neveras que nos llevamos a la playa para conservar las cervezas bien fresquitas. La incubadora nos trae el enchufe, nos trae una pinza, dos bolsas de plástico y lo que parece ser como una especie de manta de algodón. Si nos fijamos por dentro tiene el sensor de temperatura y abajo te vienen las resistencias de calor que vienen totalmente protegidas para que ni nos quememos ni nos pueda dar calambre. Si nos fijamos en el termostato, esta es la luz con la que vamos a hacer la ovoscopia a nuestros huevos. Este botón sería el menú, este con el que encendemos la luz para hacer la ovoscopia, este sería el más, este el menos, este sería el enchufe donde vamos a enchufar nuestra incubadora a la red eléctrica, la luz LED que indica que la incubadora está calentando y la luz que si se enciende sería un error en nuestra incubadora. Ahora lo que vamos a hacer va a ser enchufar la incubadora para poder explicaros el menú del termostato. Se enciende y aparece 002. Sinceramente no sé qué significan esos números, por lo cual no le hacemos mucho caso. Una vez que tenemos encendida nuestra incubadora vamos a probar la luz del ovoscopio. Le pulsamos y ya vemos cómo se enciende esa luz. Con esta luz vamos a hacer la ovoscopia a nuestros huevos. Si nos fijamos la luz LED está encendida la que indica que se está calentando nuestra incubadora. Para graduar la temperatura de la incubadora, tan solo tenemos que pulsar el menú y ya subimos y bajamos la temperatura a la que nosotros queremos que se incube nuestro huevo. Para dejar grabada la temperatura volvemos a darle al menú, aparece 888 y queda grabada la temperatura. Si dejamos el botón del menú pulsado, veremos que nos aparece P0, P1, P2, P3, F1 y F2. Para entrar dentro del P0 tenemos que volver a darle al menú y esto que significa el calibrado en nuestra incubadora. Podemos subir el calibrado, podemos bajar el calibrado. Para guardarlo volvemos a darle al menú y si os fijáis se ha quedado guardada la configuración que os hemos dicho. Ahora pasamos al P1. ¿Qué significa P1? Temperatura máxima que va a alcanzar la incubadora y nos va a pitar avisándonos de que está calentando más de lo que nosotros le hemos avisado. Es decir, si la incubadora sube de la temperatura que nosotros le indicamos, pitará y así nos avisa de que está habiendo cualquier tipo de fallo. El P2 lo que significa es totalmente lo contrario, temperatura mínima que debe alcanzar nuestra incubadora para que pite. Aquí lo tenemos por ejemplo a 36 grados. Si la incubadora bajara de 36 grados va a pitar y así nos avisa de que está ocurriendo cualquier tipo de error con nuestra incubadora. Y el P3 va a ser la diferencia de grados para que se active nuestra incubadora. Os pongo un ejemplo. Tenemos la incubadora a 37,7 grados. En el momento que baje un 0,1, es decir, que se ponga a 37,6, la incubadora volverá a calentar para llegar a la temperatura que nosotros le hemos indicado. Para guardar todos estos valores tenemos que dejarlo en el valor que nosotros queremos y le pulsamos al menú. Ahora llega el F1 y el F2 que son dos parámetros que no nos van a servir absolutamente para nada en nuestra incubación porque este termostato viene preparado para incubadoras que también tienen volteo automático. Si nos fijamos en el F1 pone 90 que serían los minutos que van a transcurrir hasta un volteo y el F2 pone 200 que serían los segundos que va a estar volteando la incubadora. Si queremos restaurar los valores de fábrica lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado el botón del más. Saldrá 888 y los valores vuelven a fábrica. Fijaros como en el momento que la incubadora llega a 37,7 que son los grados que nosotros hemos dado para nuestra incubación, la luz LED se apaga. ¿Eso qué significa? Que ya no está calentando. Pero bueno, queda calor residual, la temperatura no para de subir y vais a ver en el momento que llega a 38,8 como empieza a pitar y se enciende la luz de alarma. Para poder apagar la alarma lo único que tenemos que hacer es darle al botón de menos. Ahora os voy a explicar qué significa que una incubadora sea con cama de agua y cómo vamos a montarlo todo. Si recordáis el principio del vídeo te vienen dos bolsas de plástico, ¿vale? Lo único que vamos a tener que hacer va a ser llenar esa bolsa de agua. Yo lo que hago es echarle un litro o dos litros dependiendo, ¿vale? Lleno la bolsa de agua y obviamente tengo que dejarla bien estirazada encima de las resistencias de calor. Lo que va a hacer la incubadora va a ser calentar ese agua que hay dentro de la bolsa y eso va a ser lo que genere la calor que incube en nuestro huevo. Para que no se rame agua y para que todo sea seguro te viene una pinza y con esa pinza lo que vamos a hacer va a ser fijarlo a la incubadora. En esta posición con la cámara de arriba vais a ver cómo queda la bolsa encima de la resistencia de agua. Recordad que la tenéis que estirazar bien, que no quede ninguna esquina que no tenga bolsa con agua. Lo que vamos a hacer también va a ser fijar el sensor de calor a la bolsa de plástico con un poquito de fiso. De esta forma el sensor siempre va a estar en contacto con la bolsa y vamos a saber la temperatura exacta que va a tener la incubadora. Y os vais a preguntar cómo repartimos humedad a nuestros huevos si no tiene ningún método. Se me ha olvidado enseñaros que la incubadora viene con un flu flu para agua. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, ponemos nuestros huevos y cada vez que vayamos a voltearlos tenemos que rociarlos con agua. El bote lo vamos a tener que dejar dentro de la incubadora y os explico por qué. Porque es muy sencillo. Así el bote va a estar calentito y cuando nosotros le echemos el agua a los huevos la temperatura va a ser la misma que la del huevo. Por lo cual no va a haber variaciones de temperatura. Ponemos nuestra manta de algodón encima, tapamos la incubadora y no os preocupéis por el oxígeno porque con la pinza no se llega a cerrar del todo. Por lo cual va a haber intercambio de oxígeno. Pues chicos, ya conocemos más de cerca esta incubadora con cama de agua. Espero haberte resuelto todas las dudas. Pues si ya tienes esta incubadora y no sabías cómo utilizarla o si te planteas comprarla. Aún así, ¿qué has visto el vídeo? Si te gusta la incubadora y quieres comprarla en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo para que la puedas comprar. Recuerda que lo único que tienes que hacer al pinchar en ese enlace es saltar la publicidad y te lleva directamente al sitio donde yo la compré. Recordaros también chicos que la incubadora la voy a probar con huevos de mis gallinas y vamos a ver los resultados que nos ofrece. Pero eso va a ser en un siguiente vídeo. Que no te quieres perder el vídeo de cómo pruebo la incubadora. Te animo a que te suscribas a mi perfil y actives la campanita para cuando suba vídeos nuevos te llegue una notificación. Para que yo sepa que te ha gustado este vídeo no olvides regalarme un like. Y en el cajón de descripción también te voy a dejar un enlace directo a todas mis redes sociales. Por si queréis seguir el día a día de JJFarmer. En ese enlace también aparece mi enlace a Paypal. Por si queréis dejar una donación a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Poco más chicos. Como siempre digo muchas gracias por todo vuestro apoyo tanto aquí como en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde voy a probar esta incubadora. Muchas gracias y un saludo.